Bueno, como mencionamos, quizá el italiano sea uno de los idiomas que te agrade y no te habías percatado. Pero vamos a verlo, vamos a empezar con lo básico y ya tú verás si sigues aquí con nosotros y si eres de las Fuerzas Armadas, de cualquiera de ellas, pues quizá al final ya tengamos algún vocabulario militar, como siempre lo hemos hecho con el inglés. Bueno, en italiano también como decir jefe de Estado Mayor, por ejemplo. Y como decir algunas expresiones militares que pueden servirte. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, ¿sabes por qué vamos a comenzar con la pronunciación? Vamos a comenzar con la pronunciación porque en las aulas la pronunciación la vemos como en 45 minutos. De tal manera que un alumno de cero ya podrá leer sus textos en inglés, aun cuando no sepa o medio sepa, porque acuérdate que hay unos cognados ahí en italiano español, sepa o no sepa lo que está diciendo, realmente la pronunciación la va a conocer y va a saber leer en voz alta sin problemas. Y por eso es importante que comencemos con la pronunciación para de ahí partir hacia el vocabulario y puedas pronunciar de inmediato el vocabulario, que vaya surgiendo nuevo vocabulario, sepas cómo se pronuncia, sepas cómo se pronuncia el italiano. Es realmente, si no fácil, es cuestión mecánica también de ver qué letras, qué grafías están combinadas para el fonema, para hacer un fonema o un sonido. Entonces, sin más, vamos a empezar con la pronuncia. Mira, la pronuncia significa obviamente la pronunciación, la pronuncia. Entonces, una vez dicho que vamos a comenzar con la pronuncia, empezamos, fíjate bien, te vas a dar cuenta, te vas a fijar en la I y en la E. Son las que nos van a dar problemas, ok, en la I y en la E, nos van a dar problemas o más bien tenemos que poner más atención a ellas, ¿por qué? Porque si yo veo CI, voy a pronunciar CHI. Lo que te pongo aquí, esta en distinta letra, es español, para que pronuncies CHI, ok. CHI y es una CI, porque si fuera una CE, va a ser CHE, ok. CI, CHI y CE, CHE. Ejemplo, Cuchina, Chinema, Chivo, Chao, ok. ¿Te das cuenta cómo se pronuncia la CI? O sea, como CHI, cocina, cine, comida, adiós. Y aquí no te preocupes por el significado de las palabras, sino por la pronunciación. Ve las letras que se combinan. Dijimos que aquí en CE sería CHE. CHI, CHE. Por lo tanto, si sería CHENA, CHELEBRE, CHELESTE, CHENTO. Ok. Esas dos, grafía, esas dos letras, esas dos vocales. Porque las demás vocales, aquí está la A, la O y la U, son igual que en español, por eso no te preocupes. Aquí sería K, como en casa. Campana, cantare, canto. Co, como en costa, parco, coda, como orino. Y en Q, igual. Cubo, cuore, custode y cuneo. Ok. Aquí el problema, pon atención a la I y a la E. Esas son las que nos van a dar problemas de las cinco vocales. Por ejemplo, K, Q, perdón, K, pero aquí va a ser CHE, CHI, CO y Q. ¿Te das cuenta que nada que ver? C, O, C, C, I, C, E, C, A, C, O y C, U. Atención con la I y con la E. CHI y CHE. Bueno, entonces, dices, bueno, y lo que ve escrito como CHI, como aquí, ¿qué crees? Bueno, se va a pronunciar como CHI. Ok. La CHI la vamos a pronunciar como la K. Y nuevamente, ¿te acuerdas que te dije que hay que poner atención a la I y a la E de las cinco vocales? Porque ahí es donde está el problema que tenemos que poner atención. Como aquí en el que dice KI. Por ejemplo, en llave, que es KI, 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 que significa QUIEN, por ejemplo, QUIEN, KI, KI. KI, 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 CH, K. CH, también aquí tenemos otra CH con E, sería QUE. Por ejemplo, en orquestra, querubino, anque, neanque. ¿Por qué, qué crees? Cha, cho, chu, en español no existen. Por si quisiera uno decir que aquí era K, CO, Q o cha, cho, chu. No necesitan, ¿ok? No existen. Pero si se va a K, fíjate bien, K, CO y Q. Bueno, vamos a ver las cinco vocales. K, Q, KI, CO y Q. ¿Ok? Seguimos. Ahora, como en inglés, Y. Y te pongo la doble L para no ponerte la Y. Acuérdate que la Y es una I. Y no es I, es G. En aquí, este caso, sería G y la E, G. Bueno, giorno, día, giorno, Gigi, Jove, Dí, que es jueves. Parigi, que es París. Bueno, aquí lo estamos viendo, G. No te preocupes por la palabra que signifique, sino la pronunciación. G, por ejemplo, en GENTE, GENERALLE, hay que pronunciar la última E. En inglés no la pronunciamos NUNC. ¿Te acuerdas? Bueno, en italiano vas a decir GENERALLE, GENOVA, GENTILE. Bueno, pero aquí está la otra vocal. G-A. G-A si es G-A. No te preocupes. G-A como en GABRIELLE, ALGA, GATO y GABBIANO. Bueno, entonces G-I es G-I, G-E es G-E, G-A es G-A y G-O es GO. ¿Ok? Seguimos. En GO sería GONA, ÁNGOLO, GÓNDOLA, AGOSTO. Seguimos. Ahora, mira, acuérdate que esto es español. Esto que pongo aquí abajo es español, como se pronuncia el español. Para que veas que G-H-I se pronuncia G-I. G-I. ¿Ok? ¿Te acuerdas que en español este es G-I? Porque tiene la U. Bueno, G-I. Por ejemplo, HONGOS. FUNGI. ¿Te acuerdas de FUNGI? Bueno, FUNGI. UNGUÍA. GUIBERTI. GUIBELINA. GUI, 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 GUI y GUI. Bueno, ahora con E. ¿Te acuerdas que la E también es el problema? Bueno, aquí G-H-E será G-E. Por ejemplo, ALGUE, MERINGUE, GUETTO, GUEPARDO. ¿Por qué estas no existen como si fuera G-G-G-GU? No, no existo, no. Porque acá está el G-G-G-GU, mira. G-G-I-G-U. O sea, esas sí existen como en español. El problema son estas dos. No se te olviden. Seguimos con CUI. ¿Te das cuenta aquí? Dice CUI. En español, en español sería QUI, ¿sí o no? Aquí sería, aquí sería, QUI. ¿Pero qué crees? ¿Que en italiano si vas a pronunciar esta? De tal manera que vas a decir CUI. Y si es una E, vas a decir CUI. ¿Ok? Pronúnciala como esta, como C, esta como U y esta como I. Por ejemplo, en QUINDICI. ¿Ok? Quindici. Mira, aquí está, QUIS. QUINDI. QUI. ¿No? Como aquí, se dice, QUI. QUI. Y así se escribe, ¿no? QUI. QUI. Y mira, ahora esta de CUÉ. No es QUE. En español sería QUE. Pero, en italiano se pronuncia CUÉ. Como en ESTO, que es CUESTO. Aquello, que es CUELO. Aquí en CHINCUE, ¿te acuerdas de CHIN? CHINCUE, que es CINCO. CUELA, que es aquella. CUELA. CUÉ. 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 Después, mira, viene CUÁ. También aquí esto, inclusive, no la tenemos nosotros en español. Bueno, pues seguimos. Seguimos pronunciando la Q como una C. Como en CUÁ. ¿Ok? CUÁ. Como en CUADRO, CUALE, CUADERNO, ESCUADRA, ¿te das cuenta? CUÁ, CUÁ. CUO, CUO. Entonces, así es simplemente CUO. CUOTIRIANO, VENTRÍLOCUO, CUOTIENTE, CUOTIENTE. Otra vez, CUI, CUÉ, CUÁ, CUO. Ahora, aquí en español este sería GUI, ¿sí o no? Excuse me, GUI. GUI, ¿sí o no? Sería GUI. Como en GUIAR, por ejemplo, el verbo GUIAR. Pero aquí, ¿qué crees? También se va a pronunciar la U. De tal manera que sea GUI. Como en GUIDA, GUIDO, GUIDARE, GUIDIAMO, GUI, GUI, GUÉ. También en GUÉ. GUERRIERO, GUERRA, UNGUENTO, UNGUELFO. También tienes GUA. Por ejemplo, en LINGUA. GUA, aquí no hay problema, ¿te acuerdas? En español, también, GUA. Y en español, GUO, sin problemas. El problema, nuevamente, reitero, es entre la I y la E. Entonces, LINGUA, GUANTO, GUADAÑO, y GUO. GUO, LANGUARE, LANGUARE, GUO. Bueno, tal como en español. El problema es la I y la E. Seguimos. Ahora tienes este que espero, espero que nos dé una pauta para decir SHI. SHI, ¿ok? No es SI, es SHI, ¿ok? SHI, vas a poner, por ejemplo, aquí, PROSHIUTO. Aquí está SHI, mira. PROSHI, PROSHIUTO, PISCHINA, PISCHINA, SHIARE, SHI. ¿ok? SHI, SHI. SHI, obviamente, con la E, ahora va a ser SHI, 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 como en SHIENA, PESCHE, SHIICO, SHELTA. Y ve con, ¿qué sucede, por ejemplo, con estas dos, S, SC y SC, pero con la A? Es como en español, es SCA, como SCARPE, ZAPATOS, SCARPE, SCARPE, PESCA, este no tiene ningún problema ya, son como en español, SCATOLA, CASCARE, SCO también, igual que en español, SCOPA, se pronuncia igual que en español, SCOPA. SCOPA, BOSCO, SCODELLA, SCOMODO, SCU también, igual que en español, como se escribe, mira, SCUOLA, SCURO, SCUCHIRE, SCUDO. El problema son estas dos. ¿Qué hay va a ser SHI y SHE? Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa con esas letras que vimos? Más la HI. Es SQUI. ¿Te acuerdas que este es SQUI? Bueno, nada más le vas a poner la S. ¿Y te acuerdas que este es SQUI? Nada más le vas a poner la S. De tal manera que dices SQUI, por ejemplo, DISQUI. SQUI, SQUI. DISQUI. MASQUILE, masculino, mira, MASQUILE. SQUIVARE, SQUIVARE. SQUIACHATA, SQUIACHATA. Y SQUE, como en MÁSQUERA, MÁSQUERA, ESQUELETRO, ESQUELETRO, ESQUEDA, ESQUEDINA, ESQUEDINA. OK. ESQUEDINA. Tal cual se pronuncian, igual que en español. Así se leen. Y estas no necesitan. OK. No existen estas. Para seguir con el mismo fonema, con el mismo sonido, vamos a hacer SKA, SQUE, SQUI, SKO, SQU. OK. SEGUIMOS CON LA EÑE, mira. ¿TE ACUERDAS QUE ESTA INCLUSIVE EN INGLÉS TE DA ALGUNA PAUTA QUE ES EÑE? COMO EN DISEÑO, LA BAÑA, LASAÑA, MONTAÑA, ÑOMO, ÑOQUI, LEÑO, STAÑO. LA EÑE, OK. NO SE TE OLVIDE. Creo que esa es la que tenemos un poquito, estamos más familiarizados con esa EÑE, OK. Después viene esta pronunciación muy difícil. Por lo menos a mí se me hace muy difícil esta pronunciación que es GLY, que es GLY, que es GLY, que es GLY, que es GLY. Bueno, porque ni siquiera es GLY, pues. Es como GY, que es como GY. De tal manera que es FAMÍLDIA, FIGLIO, VOGLIO, FOGLIA, VAGLIONI, VOGLIA, CONCIGLIA, ANGLIO, CONIGLIO, VAVAGLIO, PORTAFOGLIO, MAGLIA, MERAVIGLIA, DEGLI, IGLI, OK. Muy atento a esta, cuando escuches tu italiano, muy atento a este sonido, GLY, como GY. Seguimos. Tenemos la S, que es, tiene doble sonido, OK. Tiene sonido dulce, dolce, y tiene sonido fuerte, fuerte. El dulce sería como viso, vaso, museo, casa. Y el fuerte sería pasta, costa, posta, pista. Te das cuenta de ese tipo de, de fortaleza habla, OK. También en la Z tenemos dos, una dulce y otra fuerte. Por ejemplo, cero, OK. Cero, que es cero. Entonces aquí la vas a pronunciar como T, Z. No se te olvide. Cero, tío, tío, zaino, mochila, zaino, iniciare, iniciare. Viste, cero, tío, tío, zaino, iniciare. Y la Z, fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque tiene doble, mira. Dopia. Dopia. Doble. Por lo tanto, sería piazza, piazza. También va a ser con... Pero ahora yo creo que te la llevas así, mira. Con doble Z. Piazza, patso, cuarzo. En este caso, mira, te pusieron una. Cuarzo. Bueno, pero es cuarzo. Seguimos. Esto es importante. En español, desafortunadamente, desafortunadamente, si no me equivoco, la Real Academia Española te dice que ya las dos Bs, la B labial y la B labiodental, ya las puedes pronunciar como tú lo desees. Y eso se me hace un deterioro de nuestro idioma. ¿Sabes por qué? Porque para empezar te está quitando la oportunidad de que aquí yo nada más te diga esta es la B labial y esta es la B labiodental. De tal manera que así hazla y no la olvides nunca. Tú síguela empleando, síguela empleando porque te va a servir. En inglés te sirve demasiado. En italiano también. Estoy segurísimo que en francés también. En español, si yo te digo ventana y ventana, pues igual y me entiendes y no hay ningún problema. Sin embargo, está mal dicho. Este, porque la B, por eso se llama B labiodental, labiodiente. Esta la chica, ¿no? Labiodental. Y esta es B labial, que es con los dos labios. Es labiale. Y esta es labiodentale. Por ejemplo, embarca, nube, bambino, busta. Y la B chica, es así, este, muerde el labio. Y es vaso, vero, tábolo, verde. ¿Ok? Bueno. Verdad es vero. Bueno. Entonces, no se te olvide la B grande de la chica. Darle su pronunciación adecuada. Tenemos la doble, dopie consonanti. Dopie consonanti, dopie consonanti son las consonantes dobles. Entonces, ¿esas qué crees? Lo único que vas a hacer es prolongar, prolongar el sonido. Según esté escrito. Por ejemplo. Cavallo. No es caballo. Es caballo. Sí, mira, aquí está, mira. Cavallo. Cavallo. Caballo. Camelo. ¿Ok? Camelo. Girafa. Galo. Coco. Oferta. ¿Ok? Doble, dobles letras. Y atención, mira. ¿Sabes por qué? Porque la pronunciación te va a decir si estás diciendo note o note. ¿Pala o pala? Ok. Son palabras diferentes. Entonces, unas pueden ser notas y otras pueden ser noches. ¿Ok? Entonces, los que siempre van a ser iguales va a ser la T, la F, la C, la D y la G. ¿Ok? Siempre. Y, por el momento, estoy seguro que con eso vamos a poner en las primeras lecciones, vamos a poner algún texto. Y vas a ver que lo vas a poder leer siempre y cuando te acuerdes, ¿no? De cada uno de los sonidos. Y es sencillo hasta cierto punto. Porque todo implica esfuerzos. Y no imagínate, todos seríamos italoparlantes. Bueno, entonces aquí te digo, nos vemos, que es Arrivederci. Nos vemos, nos vemos en la próxima. Y espero, espero, espero te guste el italiano y le sigas, y le sigas. Aquí vamos a ver las reglas español para que en tu italiano, pues las puedes escuchar como quieras y donde quieras. Hay mucho material. Bueno, entonces nos vemos a la próxima.